El caso Epstein nuevamente ha llamado la atención de todo el mundo y en redes sociales los internautas recordaron el monólogo del actor Ricky Gervais, el cual dejaba al descubierto lo que pasaba con Epstein y su relación con diferentes celebridades. Por medio de la plataforma X, el usuario arroba juannave compartió el mensaje que Gervais lanzó durante la gala de los Globos de Oro en 2020. La mención a Ronan Farrow se refiere al periodista estadounidense que hizo revelaciones de las conductas inapropiadas del exproductor de cine Harvey Weinstein. En el clip se pueden observar las caras de incomodidad de algunos asistentes por los usados chistes del actor, pero otros famosos se ríen abiertamente. El pasado 3 de enero se desclasificaron documentos que señalan a personalidades relevantes por haber mantenido una relación con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, encarcelado por abusos sexuales y trata de menores.